En los evangelios de estos días comenzamos a leer textos escatológicos, es decir, textos que hablan de las últimas cosas que deben suceder, pues nos vamos acercando hacia el final del año litúrgico donde estos temas siempre cobran una gran importancia. Jesús compara en el evangelio de hoy su última y definitiva venida, el final del mundo como lo conocemos, la consumación de su reino, con aquello que ocurrió en tiempos de Noé con el arca y en tiempos de Lot con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y en ambos casos ocurre lo mismo. Los hombres y mujeres pues se habían olvidado de Dios y vivían como si no existiesen. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, vivían pues simplemente para su propio placer. Y por eso el juicio de Dios les tomó por sorpresa y fue para ellos de destrucción. Este juicio comienza en nuestras vidas ahora mismo, es decir, cuando nosotros vivimos como si Dios no existiera, como si fuéramos a vivir para siempre, como si no tuviéramos que rendir cuentas a Dios, es posible que estemos fraguando nuestro propio desastre. Por eso debemos con responsabilidad vivir cada día como si fuera el último. Y con esto no me refiero a que hay que vivir de placeres porque es el último día, sino que hay que vivir siempre de cara a Dios, con el corazón limpio y sirviendo de verdad a nuestros hermanos, como si fuera el último día en el que podemos servir a Dios con todo el corazón, amelando estar listos para cuando nos llame a su presencia eterna. Que Dios los bendiga.